Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de semillas especializada en pimiento. Todas sus nuevas variedades con alta tolerancia al oidio y con elevadas producciones de calidad. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. José Antonio Escobosa, redactor de AgroRadio. La agricultura bien contada. Corporar a esta sintonía. Recuerda que estás en AgroRadio en el 103.0 del dial de la FM. Recuerda que somos la emisora líder de la agricultura en la provincia de Almería y que siempre intentamos darte la mejor información. Ahora, en Agroinformación, hablamos de asentamientos chabolistas. Níjar, en Almería, destina 400.000 euros a adquirir los terrenos de su proyecto para acabar con el asentamiento chabolista. Para hablarnos de este proyecto, tenemos al otro lado del teléfono a Juan Miralles, director de Almería Acoge. Muy buenos días, Juan. Buenos días. Encantado de estar con vosotros. A veces tengo la sensación de que siempre que te llamo es para dar malas noticias y esta parece que no es tan mala. No, en absoluto. En el momento en que se dan respuestas coherentes a una necesidad y a un problema que tenemos en la provincia y más relacionado con la mano de obra que empleamos en la agricultura, pues más buenas noticias. Pues bueno, se trata de que vamos a intentar acabar con esas… vamos a darle solución, con soluciones habitacionales para esos trabajadores que están en la zona de Níjar y que tienen todo el derecho a, como mínimo, vivir dignamente. Claro. En el momento en que una persona tiene una necesidad básica y esa necesidad está reconocida como un derecho fundamental, no dar respuesta a esa necesidad es un problema social y político que, por desgracia, pues se ha ido esa palabra tan de moda ahora procrastinando durante demasiados años en nuestra provincia y, por fin, bueno, pues hay un ayuntamiento que se echa para adelante y dice, vale, no es la solución definitiva, no es la panacea, pero sí que es una solución y sí que es una apuesta seria por empezar a erradicar esa vergüenza que se llama asentamientos chabolistas. Y además es que creo yo que favorece la visibilidad que tienen los ciudadanos y, bueno, los beneficios sociales derivados de las dotaciones habitacionales para estos trabajadores inmigrantes. Mejorar la situación de vivienda de cualquier trabajador es algo que acumula una serie de beneficios por todas partes. No va a trabajar igual un trabajador que no va a rendir igual, que esté durmiendo en malas condiciones, viviendo en malas condiciones, que si lo hace dignamente no va a tener nuestra agricultura y nuestra provincia una visión, una visibilización fuera de la provincia, pensando en los mercados de la que podamos sacar pecho mientras se mantenga la situación. Entonces, creo que beneficia tanto a las personas, lógicamente, primero directamente a las personas que viven esa situación, luego a los empresarios, a los que necesitan esa mano de obra y al conjunto de la provincia, del mercado y de la convivencia social, aportando recursos dignos habitacionales. Ya digo, no es… Vamos a ver, no se va a acabar ese problema con esta intervención, dos, que se suman por parte del Ayuntamiento de Nija, porque tienen una primera promoción que ya está en marcha desde hace tiempo y ahora una segunda promoción de vivienda, que no se regala a nadie, que no se trata de una intervención lastimera para dar solución a pobres personas, sino una solución que hace justicia a una necesidad de la mano de obra y de dónde va a vivir dignamente esa mano de obra que necesitamos. Me parece que es muy importante que se haya abierto esa cita. Si hay que ponerle alguna pega, no es a la intervención como tal, sino a que no se quede ahí, que cunda, que se amplíe, tanto en ese municipio como en otros municipios, el dar respuesta a la necesidad habitacional que tiene cualquier persona y, en este caso, los trabajadores agrícolas que han venido desde fuera a colaborar con esta gran parte de la economía meriense. Pues se edificará, se equipará las dotaciones habitacionales con una vida útil de 50 años para los bienes inmuebles y de 10 años para los bienes de equipamiento. La verdad es que yo creo que, Juan, es un gran proyecto y, como tú bien decías, que otros municipios deberían copiar. Sí, se trata de invertir realmente el dinero público en algo que es útil y que repercute de forma muy positiva de nuevo en lo público, en la sociedad en general. Ya digo, benefician no solo las personas que lo van a evitar, sino a quienes necesitan de esa mano de obra y necesitan que esté en condiciones, que esté fuerte, que esté centrada, que pueda permanecer en la provincia. Recuerdo un montón de organizaciones agrarias que siempre han denunciado que hay que intentar fidelizar esa presencia de esos trabajadores que cogen experiencia, que se quedan en una explotación o con un propietario y que, por lo tanto, rinden mejor y rinden más. Y eso yo creo que es positivo para todos. Bueno, Juan, pues vamos a hablar de algo que ya no es tan agradable. Cuéntanos cómo ha ido, porque hemos entendido que en las últimas semanas de octubre y los primeros días de noviembre ha habido que lamentar otra vez desgracias en el mar de Almería. Pues sí, por lo tanto, en los últimos diez días vamos a algo más de muerto por día, si hacemos la media. Hay doce personas que han fallecido desde el día 30 hasta hoy, en frente de nuestras costas. Evidentemente han fallecido muchas más en todo el mar Mediterráneo, que es una lacra, pero ahora mismo, frente a nuestras costas, fueron dos personas en una situación de estas horribles, en las que, bueno, pues quien conducía esa patera prácticamente echa patadas a dos para intentar huir y resulta que esos dos se ahogan. Eso fue el día 30. Y en esta última semana, el día 30, nos enteramos de que hay otras diez personas que desaparecen, que según ven solo se rescatan a tres personas de una patera en la que iban 13. Es terrible. Y es terrible si casamos los datos. Estábamos hablando de una necesidad de mano de obra en Almería. Pero es que esa mano de obra es necesaria en toda Europa. La semana pasada, a final de la semana pasada, salió un informe avisando de que hacen falta 60 millones de personas antes de 2050 en Europa para mantener nuestra situación económica, nuestro estado de bienestar, lo que queremos que sea Europa. 60 millones de personas son muchas personas. Hay países como Francia que ya se están planteando hacer procesos de regularización, normalizar la situación para asegurarse de que tiene esa mano de obra que necesita, que no haya otra forma.